¡Viva! 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 Dile simplemente lo que sientes tú Dile que perdona sus engaños Que no te agarres muy bien, que es porque no vuelve Porque como te amo y yo, nadie te amó Dile que no olvidaste que tienes aire, que tienes amor Dile que no te interesa, que con sus visiones nos activaste Y a sus ilusiones no hay pronto regresar Dile que no te agarres muy bien, que es porque no te agarres Que no te interesa, que no te interesa, que no te interesa Conmigo que te son mi maravilloso Dile que no perdiste conmigo, los valores y maravillas Que el que ama, respira el cariño, que si te entrega Que no te agarres muy bien, que no te agarres Dile que no olvidaste que tienes aire, que te enamoraste Que no te interesa, que con sus visiones nos activaste Y a sus ilusiones no hay pronto regresar Y a sus ilusiones no hay pronto regresar Y al fin